Jani, el reconocido compositor y pianista griego, está de regreso en Monterrey. Y no olvides que me han adoptado. Yo soy tu hijo y tu hermano. Y esto es mi casa, también. Yo he adoptado. Tengo una relación muy cercana con los mexicanos. Los mexicanos son maravillosos, son pasionados, son emocionados, son expresivos, son amables, son cariños, 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 son cariños. Es tal su amor a nuestro país que en 2010, Jani publica su decimoquinto álbum de estudio titulado Mexicanísimo, un tributo musical durante las celebraciones del Bicentenario. El disco contó con artistas como Lucero y Pepe Aguilar. Con la sencillez que lo caracteriza, el compositor así recuerda esta experiencia. Es increíble, son grandes personas, son fenomenales, son muy fáciles, son geniales, vinieron a mi estudio, trabajamos, fue muy fácil, todo fue fácil. Me encantó las colaboraciones, fue divertido. Parte de esas composiciones, así como las que contemplan sus 30 años de trayectoria, se podrán disfrutar en una velada espectacular esta noche en la Arena Monterrey. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es expectante y es expectante. El concerto de mañana no puede ser predisposido. Es muy nuevo, es completamente diferente de lo que recuerdan. Es tiene todas las características. No quiero que se hagan a la gente. Quiero que todos vayan a vernos. Voy a tocar todos los viejos favoritos, pero es una mezcla de nuevo y de nuevo. El concerto es un show completo, tiene mucha música en él, así que es muy satisfactorio. Creo que los fans que me han visto durante mucho tiempo, serán satisfactorios. Los nuevos fans que vienen, escucharán la música antigua y también escucharán la nueva música. Finalmente, Gianni no dejó pasar la oportunidad para destacar la importancia de la música en la etapa de la niñez, como una herramienta fundamental del desarrollo, tal y como ocurriera con sus hermanos Ciel, quienes crecieron tocando instrumentos e interpretando un amor a la música, que años después lo llevaría a compartir su don con el mundo. Gianni es sin duda un fenómeno musical, uno de esos artistas excepcionales cuya música desafía los límites y las fronteras, cuya música habla a la gente de todas las razas, de todas las naciones y hoy lo podremos disfrutar en la ciudad. Con imágenes de Hilario Niño, Antonella Michelena, Azteca Noticias. Gianni ya está en la ciudad y nos contó sobre lo que prepara para su gran show esta noche en la Arena Monterrey. Un show completamente nuevo, eso es lo que promete Gianni en el escenario. El músico nos contó un poco acerca de su nuevo álbum, Sensus Child. Ese fue un álbum divertido, solo tomélo. Quería salir de mi piel y entenderlo. Y probar algo completamente diferente. Solo poner un aire fresco en el ato en mi mente. Así que trabajé con diferentes artistas y tuve divertido. Hay cantores, hay tráqueos, es más electrónico, hay ritmosis, es más sencillo. Es sencillo. Es pensado para ser sencillo. No es pensado para venir y grabar tu silla y decir, ¿Qué posibilidades hay de que tuviera una participación de nueva cuenta con algún artista mexicano? Ramón Flores, mi trompet player. Muy genial. Sí, la respuesta es sí, absolutamente. Pero, de nuevo, he dicho esto muchas veces. Tiene que ser natural. Si tengo la canción correcta, tengo la canción correcta para Cristian Castro. Tengo que trabajar con Cristian porque amo su voz. Estoy en este momento, pero estoy abierto. Encantado, Gianni vuelve a Monterrey a encontrarse con su público mexicano que tanto quiere. Hace mucho tiempo desde que he vuelve, pero quiero recordar una cosa. Tú me has adoptado. Esta es mi casa, también. He venido a México por 20 años. Los mexicanos y yo tienen una gran conexión y un gran amor entre nosotros. Así que soy tu hijo y soy tu hermano. No olvides eso. Esta es mi casa, también. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy contento de estar en México otra vez. Para Plan B, Ana María C. load�� alamoros de la ciudad de Quintana del Madrid. La plana de la ciudad de Quintana del Madrid. En fin. En fin. Si es mi casa, también. En fin. Se vile. Pepe. Opepe. Pueyo en buen. En fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.